Siempre, siempre que en el diálogo, en el equilibrio, en la negociación, está la mayor fortaleza. Por eso, con cada uno de los sectores nos fuimos sentando en esa mesa, convocando. Siempre, en los diferentes ámbitos, hemos dado una respuesta superadora. Ahora, entendemos también la necesidad de que tengamos que seguir trabajando en la actualización de los diferentes variables de los salarios en los misioneros. Y por eso también queríamos compartir con el Poder Judicial el incremento que van a tener sus empleados públicos del área judicial con la señora ministra, quien nos va a explicar cuáles son las líneas en las cuales va a estar impactado el incremento de sus sueldos a partir del mes de septiembre. Y también quiero dejar en claro que todos los estamentos del Estado provincial van a tener su incremento, de acuerdo a las diferentes mesas de diálogo que se llevan adelante, durante el mes de septiembre. Estarán impactados dentro de unos días, ya en el sueldo que estaremos depositando oportunamente, en tiempo y forma, para la provincia de Misiones. Muchas gracias y las dejo en compañía de la presidenta del Superior Tribunal. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias también a todos los que están en este momento del otro lado de la pantalla. Yo vengo en nombre del Poder Judicial a agradecer profundamente el esfuerzo económico que está haciendo la provincia, producto de un diálogo constante, como dijo el señor gobernador, de un trabajo articulado, y producto también de un pensamiento solidario, solidario para aquellos agentes que ganan menos, que ganan muy poco o que necesitan mucho más de un esfuerzo económico por parte de las arcas de la provincia. En este momento hemos llegado a lograr un piso de 30.000 pesos. Esto implica que ningún trabajador de la justicia puede ganar menos de 30.000 pesos. Y a partir de ahí, en el escalafón, hemos decidido, conjuntamente en un trabajo con el señor ministro de Hacienda, y hablando en la mesa de diálogo, hemos decidido que se pueda, que tengan una recomposición salarial del 14% calculado sobre el último sueldo que sería el mes de agosto. Ello implica para algún sector de los trabajadores judiciales una recomposición de casi el 50%. Y ello implica llegar a un universo de 1.514 empleados judiciales, hablando de un universo de 3.947, que somos hasta la semana pasada. Por supuesto que, como lo dijo el señor gobernador, esto va a ser percibido en septiembre, pero también quiero recalcar y recordar y hacer notar y reivindicar que tenemos una mesa de diálogo abierta, que vamos a seguir charlando, que el salario de nuestros trabajadores nos importa, porque en estos meses de pandemia han hecho un esfuerzo, la justicia no se ha detenido, nos importa mucho el cuidado de nuestros trabajadores y de nuestros magistrados y funcionarios, como nos importa mucho cuidar al resto de las personas, y como consideramos que la justicia es un servicio esencial, creemos que esto es un trabajo y una recomposición acorde a los tiempos que vivimos. recalco, lo que prima en esta negociación es la idea de solidaridad. Muchas gracias.